Amigos y los paramédicos del Ministerio del Transporte están activos 24-7 para salvar la vida de personas y animales por igual. Nuestra compañera Diana Vásquez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Adelante Diana, te escuchamos. Cuando la realidad supera a la ficción, es la historia de vida del día a día de los paramédicos del Ministerio de Transporte que además de salvar vidas humanas, hacen lo propio con animales, como es la historia de la perrita Mimosa que recientemente fue rescatada de un incendio en un edificio residencial en la organización Bellomonte, aquí en Caracas. El perro se encontraba sofocado por el producto de la combustión, que es el humo en este caso, y de igual manera se encontraba herido porque tenía quemaduras en las extremidades inferiores. Un despistaje de búsqueda en todos los que eran los diferentes pisos de la residencia y ubicaron ese movimiento en uno de los apartamentos. Para Mauricio, quien también es proteccionista animal y entrenador canino, todo ser vivo tiene que ser salvado, incluso si eso significa arriesgar su propia vida y rescatar a gatos, guacamayas, serpientes, porcospines, monos, cotorras negras, osos, hormigueros, zamuros, palomas y hasta venados bajo cualquier situación de riesgo. En incendios, explosiones anteriores, hemos llegado al sitio, hemos recatado aves, peces, peceras pequeñas, porque no solamente en una estructura, lo hemos hecho en el guaire, lo hemos hecho en fosas, lo hemos hecho en zonas boscosas, donde los proteccionistas nos llaman y ahí estamos. Pero también los ángeles de la autopista, como se les conoce, han podido rescatar con vida a personas que han tenido fatídicos accidentes de tránsito. El rescatado de los amasijos de hierro, se llevó empalado con el tronco metido aún en el toras hacia el hospital Miguel Pérez Carreño, donde fue llevado a mesa operatoria y gracias a Dios, después de una buena terapia, se encuentra sano y salvo con sus extremidades completas. Otro final feliz que recuerda el director de los paramédicos viales del Ministerio de Transporte, de Guilván y León, en lo que considera su casa, la autopista con un recorrido de 220 kilómetros es el rescate de una señora con una enfermedad mental progresiva. La persona que sufría de Alzheimer, gracias a Dios, fue encontrada por nuestros paramédicos, la sacamos del peligro de la vía rápida y la publicamos en las redes sociales y rápidamente llegaron los familiares y esa señora, bueno, no tuvo que pasar una larga noche fuera de su casa, sino que en breves y en cortos minutos, gracias al poder de las redes sociales y gracias al poder de las personas y usuarios que nos reportan en tiempos de la emergencia, pudimos rescatarla también. Los ángeles de la autopista dicen que una de las experiencias más gratificantes de su trabajo es la solidaridad del venezolano, porque en medio de los accidentes han podido contar con vecinos particulares y establecimientos comerciales que les han brindado apoyo de insumos médicos y alimentos. Diana Vásquez, Noticiero, Benefición.